Música Iniciamos con nuestra agenda cultural con las actividades que se vienen en el transcurso de la semana Del lunes 2 de octubre al 25 se estará llevando a cabo el taller de silografía en el proyecto martedero Iniciará a las 18 horas 3 de octubre el cuarto festival transfronterizo de poesía panza de oro En la ubre amarga desde las 10 de la mañana Por otro lado aprendiendo a pintar con los impresionistas en el proyecto martedero Este 3 de octubre desde las 4 de la tarde y se extiende al jueves desde las 5 de la tarde Llegan también los talleres de dibujo de figura humana también de la mano del martedero Que iniciará este 3 desde las 19 horas Por la noche desde las 20 horas Parlana te presenta a la Poncho Blues Band en Croppers Beer House 4 de octubre llega la tercera convención Tolkien en el campo ferial Alalai desde las 4 de la tarde 4 de octubre Badic Barrón en Cochabamba de la mano de Zappap Bar desde las 9 y media de la noche 5 de octubre llega el concierto mágico de la mano de la orquesta filarmónica de Cochabamba En el parque de la familia iniciará a las 7 y media 6 de octubre llega el taller porque la poesía hace pensar en el centro cultural Simón y Patiño Desde las 5 de la tarde Por otro lado en el gran hotel Cochabamba se llevará a cabo el show de monólogos de humor Desde las 10 de la noche Estas son las actividades a las que tú no puedes faltar ¡Gracias!